Balar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna ante tus pies Yo solo quiero dar tu beso Y regalarte mis mañanas Solo quiero dar tu beso Quiero que no te falte nada Pero tú no me das ni las noticias Oh, y ya no sé qué hacer Para que estés bien Si amparo el beso parece de tu amanecer Balar en portugués, aprender a hablar francés O bajar la luna ante tus pies Yo solo quiero dar tu beso Y regalarte mis mañanas Solo quiero dar tu beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero dar tu beso Llegalarte con mi amor en alma Solo quiero dar tu beso Quiero que no te falte nada Yo solo quiero dar tu beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero dar tu beso Quiero que no te falte nada 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 Quiero que no te falte nada